Radio Grito WGDL 1200 AM Lares W227DR93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva Esta emisora Sus dueños y comerciantes No necesariamente se solidarizan Con las expresiones vertidas en el programa A continuación Y ahora da comienzo Nadiosca te escucha por Radio Grito 1200 AM El medio que te lleva 93.3 FM 92.1 FM HD4 Y Facebook Live Nadiosca te escucha Comienza ya Regresamos en breve con más de Nadiosca te escucha A través de Radio Grito 1200 El medio que te lleva En Ferretería Central Contamos con la mayor variedad de materiales para la construcción y remodelación Un centro de pinturas con sobre 2000 colores a escoger Y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas Además en Ferretería Central Contamos con gabinetes de cocina Vanities Equipos sanitarios Y todo lo necesario para embellecer tu hogar Recuerda que si tu problema es de ferretería No pases trabajo Y pasa por Ferretería Central En el cruce de Altamira En Lares Con teléfono 897 2953 Somos miembro del prestigioso grupo de Ferretería Búscanos en Facebook Y aprovecha las grandes ofertas El jueves 21 de marzo a eso de las 11 de la mañana Te escuchará una alerta de emergencia Pero no se asuste Se trata de un simulacro de tsunami Conocido como Caribe Wave Caribe Wave es un ejercicio que se realiza anualmente Para verificar que el sistema de alerta de emergencia Funcione adecuadamente cuando surja una situación real Recuerde Al escuchar la alerta de emergencia el jueves 21 de marzo A las 11 de la mañana No se asuste Es un simulacro Este es un servicio público Del sistema de alerta de emergencia de Puerto Rico Y esta emisora Y continuamos con Adiós que te escucha A través de Radio Grito El medio que te lleva Muy buenos días Puerto Rico estamos aquí ya en vivo Recuerden que nos pueden seguir en estos momentos Así que conéctate a través de Radio Grito 1293.3 FM M92.1 FM HD4 Y a través de Facebook Live Y también a través de todas las plataformas que tenemos ¿Verdad? Como nuestras aplicaciones de Radio Grito Oye, así que conéctate en este momento Oye, vamos a comenzar ¿Verdad? Que hoy es 20 de marzo 20 de marzo El 2023 Tenemos mucha información de interés para ti que estás ahí en casita Pero recordando también que si tienes alguna situación en tu comunidad Nos puedes llamar en vivo Sí, en vivo al 897 1200 897 3889 Y sabes que estamos celebrando hoy Sí, le voy a decir Porque además del día de la felicidad Que me encanta Me encanta Oye, aunque mucha gente me dicen Oye, Nadia Es que las situaciones como que nos ponen un poquito tenso De tantas situaciones que tenemos en el transcurso del camino de nuestras vidas Pero eso no quiere decir que nuestra esencia no esté Así que estamos aquí nuevamente con esta energía y ese entusiasmo Oye, y vamos a comenzar rapidito Rápido Haciendo ¿Verdad? Como mencioné Que hoy es el día internacional Como dije De la felicidad También También Este Hablando de Del día de la felicidad ¿Verdad? Entre otros días más que celebramos Recuerden que nosotros aquí mencionamos Todos los días internacionales a nivel global Y de eso vamos a estar hablando Pero ya tenemos a línea Ah, la comandancia Hoy ya tenemos a la comandancia De Arecibo con nosotros Muy buenos días Vamos a ver qué ha estado pasando En las últimas horas en el norte Aquí en Puerto Rico Muy buenos días ¿Con quién estamos hoy? Sí, buenos días Con la gente del Malvarado ¿Cómo están todos ustedes? Todo muy bien Que contenta de escucharte nuevamente Aquí con nosotros Qué bueno Qué bueno Pues tenemos en las novedades Que ayer en horas de la mañana Se reportó un suicidio Esto en la carretera 2 Calle La Estación Área de los Merenderos Guajataca En Quebradilla De acuerdo a la investigación preliminar La policía se personó al lugar Donde se encontró el cuerpo de un hombre Entre la edad de 60 a 85 años Quien se privó de la vida Y al momento no ha sido identificado El agente Noel Román Álvarez Ha escrito al distrito de Quebradilla Investiga preliminarmente Y agentes de la división De homicidio Del cuerpo de investigaciones criminales En unión al fiscal de turno Se hicieron a cargo de la investigación Y continuarán con la misma Si usted o alguien que conoce Se siente agobiado O está considerando el suicidio Es importante buscar ayuda Y puede llamar a la línea PAS 1-800-981-0023 1-888-672-7622 Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Y esto es libre de costo Y confidencial También tenemos que erradicar Un cargo por violencia doméstica Contra un hombre En la tarde de ayer Para la fecha del 13 de marzo En horas de la mañana En Manatí Osvaldo Marrero González De 25 años Amenazó y agredió a su pareja El agente Marlon López Ha escrito al cuerpo De investigaciones criminales De Arecibo Llevó el caso Llevó a cabo una investigación Que culminó Con la erradicación De cargos por violencia doméstica Maltrato agravado El caso se consultó Con Lucinet Sánchez Quien radicó El cargo antes mencionado Marrero González Fue llevado Ante la presencia Del juez Rafael Lugo Morales Del tribunal de Arecibo Quien luego de escuchar La prueba Determinó causa Para arresto Y le impuso Una fianza De 20 mil dólares La cual prestó Hasta su vista Preliminar El 3 de abril También tenemos Que Agentes del negocio De la policía Puerto Rico Ha escrito al precinto De Arecibo Arrestaron a 3 personas En la noche de ayer En medio de una intervención Por ley 22 De tránsito Cerca de una estación De gasolina En la carretera 2 Sector San Luis En Arecibo De acuerdo a la investigación Preliminar El agente Tomás Figuero Acevedo Intervino con un vehículo Con el conductor De un vehículo Toyota Camry De color negro Del año 2009 Por infracciones A la ley 22 De tránsito En el momento De la intervención Se ocupó Sustancias controladas Y poniendo bajo arresto Al conductor De 34 años Y a dos pasajeros De 35 Todos residentes De Camuy El caso será consultado Con el fiscal de turno Para la posible erradicación De cargos correspondientes También tenemos Que fueron erradicados Cargos en la tarde de ayer Por el delito De apropiación ilegal Agravada Contra Keimi Rivera Fernández De 34 años Residente de Morovis De color la investigación Pero a la fecha Del 8 de enero Del 2024 En Morovis El imputado Presuntamente Se apropió De un cheque Por la cantidad De 1.093 Con 58 Dólares Producto De una venta De filtros De agua El caso Se consultó Con el fiscal Pedro de León Quien radicó El cargo Antes mencionado Y la prueba Fue presentada Ante la juez Michelle Camacho Nieves Del tribunal De Arecibo Quien luego De escuchar La prueba Determinó Causa Para arresto Y le señaló Una fianza De 15 mil dólares La cual prestó Hasta su vista Preliminar El 4 de abril La agente Carmen Rivera Batista Adscrita La división De propiedad Del 6 de Arecibo Tuvo a su cargo La investigación Esas son Verdad Las novedades Que tenemos Hasta el momento Hasta que han ocurrido Durante De ayer hasta hoy Que tengan buen día Muchísimas gracias Alvarado Desde la comandancia De Arecibo Muchísimas gracias Gracias a ustedes Y buen día Sí Y continuando aquí A través de Radio Grito 1200 También a través De 93.3 FM 92.1 FM HD4 Y redes sociales Estamos aquí Para informarle Y como dije Previamente Al inicio del programa Hoy ya es 20 de marzo Del 2023 Y hoy se celebra El día de la felicidad Me encantaría saber Cuál es su opinión Usted que va conduciendo Que felicidad para usted Porque quizás Para uno Felicidad Significa algo Significa dinero Un ejemplo Para otros Significa Verdad Tener esa pareja Adecuada A nuestro lado Para otros Significa Que nuestros Hijos estén Completamente Lleno de salud Para otros Es que Hay muchas Maneras De velar O muchas Personas Que sienten La felicidad De diferentes Maneras Pero para ti Que estás ahí Que felicidad Para ti Hoy que celebramos El día De felicidad Recuerda Que por la mañana Lo que tú crees Que es Un sueño Por la mañana Quizás se convierta En una decepción ¿Por qué? Porque quizás No se pueda cumplir Totalmente Lo que tú Planificaste Por la mañana Por lo tanto Nosotros estamos En un camino Verdad Que con unas metas Con unos propósitos Para lograrlo Lo importante De todo esto Es lo que tú Vivas en ese Transcurso de vida Que te va a fortalecer Y te va a llenar De sabiduría Y de mucho conocimiento Para poder Verdad Enfrentar Las realidades Que nosotros Llegamos a un final Así que la felicidad Está dentro de ti Búscala Siempre la buscamos afuera Sin embargo Siempre ha estado contigo Así Y quizás Estás delante De tus ojos Y no la ve Por lo tanto Sé feliz hoy Y también Promueve El día De la felicidad De una manera Positiva Sabemos que Quizás empezamos Un día lleno de carga Oye No ha empezado bien El día Y ya estamos Lleno de carga Estamos ya Wow Estoy cansada Ya Y no he comenzado Vamos a dejar Esos pensamientos Negativos a un lado Vamos a coger Todos esos pensamientos Positivos Y de verdad Decir que yo puedo Que todo Está en mí Y tengo el poder Como si fuese Una superhéroe Todos somos Todos tenemos Algo de superhéroe Dentro de nosotros Y como estamos Continuando Hoy celebrando El día de felicidad Entre otros Días También Tenemos Que Le voy a decir A ustedes También Además del día De la felicidad También Hoy celebramos Esto a nivel internacional A nivel mundial Pues el día de felicidad Equinoccio de primavera También Y el equinoccio De otoño Esto es en el Hemisferio sur Y día mundial Del gorrión Esos pajaritos Que te llenan De alegría De felicidad Sí Ellos provocan Día mundial Día mundial Sin carne Para todas estas personas ¿Verdad? Que Que Tienen una manera De consumir su alimento Quizás diferente A las otras personas Pues mira Hoy día mundial Sin carne Sin carne También día mundial De la harina Wow Tantas cosas Que se celebra hoy También El día mundial De la rana De la rana No La ranita No se queda Atrás También hoy se celebra Oye Y Este Recordando Que hoy es miércoles 20-24 Es el 80 El número 80 De este año Del año Bisiestro Y faltan 286 Para finalizar El año Hoy primavera Hemisferio norte Y Otoño El hemisferio sur Como lo habíamos dicho Previamente Oye Y vamos a lo que venimos Para ver que ha estado Ocurriendo En las últimas horas Aquí En ¿Verdad? En nuestra isla Y En noticias tenemos ¿Verdad? Y en Todo lo que se va a estar Comentando Y Y de parte Mía personal Porque De parte de mi familia La Conocía A A la dama Y de verdad Nuestro respeto Y nuestro Pésame Y de que estamos Hablando Era un ángel Recuerdan A la maestra Pepiniana Que falleció Tras sufrir Complicaciones A dar luz A la A trilliza El esposo Y la Hermana De Beatriz Pérez Compartieron ¿Verdad? A la prensa Algunas De las pasiones De De la docente Y las complicaciones Que sufrió Durante su Embrazo Así que De esto se va a estar Hablando ¿Verdad? También De 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 la joven Así que De parte Repito De parte De Radio Grito De parte Nosotros Como personas De Personas Que Y de De mi familia También Nuestro pésame A su familia Sabemos Que están Pasando Por momentos Difícil Pero muchas bendiciones Y mucho apoyo De toda Nuestra isla De Puerto Rico Para hacia Hacia ustedes Y de también Personas que también Nos siguen De diferentes países Sé que Es un momento Que cualquiera No importa En el lugar Del mundo En que te encuentres Que pase una situación Así No es fácil De ¿Verdad? De Lo que ha ocurrido Con esta dama También Continuamos aquí Con Que La tendencia Va a continuar El 96% De los municipios Perdió Población Entre Abril Del 2020 Y julio Del 2020 23 Y hablando Un poquito De esto De la tendencia Que va a continuar Y ¿Verdad? Queremos Añadir Que En ese periodo La población Total Sufrió Una reducción De un 2.4% Lo que traduce A sobre 80 residentes Menos 80 mil Repito 80 mil residentes Menos En Puerto Rico También También El 96% De los municipios De Puerto Rico Registró Una reducción Poblacional Entre Abril Repito Del 2020 Y julio Del 2023 Que oscila Entre Un 0.1% Y un 10% De pérdida Particularmente En la zona Sur Lo que aún No se No se recupera De los daños Por los sismos Del 2020 Según Estimados De la institución Estadística Oye Vamos a ver Y esto hay una tendencia A que va a continuar Vamos a estar pendiente ¿Verdad? A este tema Tan importante Para nosotros Aquí En la isla Oye También ¿Verdad? En noticias Adicionales Se debe Hacer Más Acesible Tomás Torres Placa Pide cambios En la Representación De los clientes De la Autoridad De Energía Eléctrica Y en el tema Más interesante Para ti Que estás ahí Para estos meses ¿Cuál es? El de la dolorosa ¿A qué le hablamos? La dolorosa Que le llama mucho acá Las planillas De contribución ¿No? Pues mira Cómo se pide La próloga De la planilla Y 53 mil Personas La solicitaron En el 2023 Y quiero abundar Un poquito más Con relación A este tema ¿Verdad? Vamos a ver Si lo podemos Hacer Si no lo podemos Hacer hoy Vamos a A traer con nosotros A un representante ¿Verdad? Especialista En ¿Verdad? En lo que es Completar las planillas Para que nos Orien ¿Verdad? Para las personas Que tienen alguna duda A esta hora Pues sea orientado Ahora mismo No puedo acceder Para brindarle Un poquito más De información Pero sí Le Ya había Me había comunicado Con un especialista Para eso mismo Para hablar de este tema Así que pendiente Lo vamos a estar Notificando aquí En En la promo Del programa Para que usted Esté pendiente Y ¿Verdad? Cualquier duda Que tenga La pueda hacer Al momento Oye Y Alegría Para mucha gente Que estuvo pendiente Para poder localizar A la Septuagenaria ¿Verdad? Porque se activó Se había activado La alerta Silver Gracias a Dios Ayer terminó La búsqueda La familia Bien contenta ¿Verdad? Fue dirigida Al hospital Para ser evaluada ¿Verdad? Por los médicos También hidratarla Pues son Eran tres días Aproximadamente Que estuvo Que no se sabe Si había consumido agua O no O algún alimento Pues se Iba a estar En el hospital Y más adelante Vamos a estar Dándole Información Con relación Al tema De ella Y de verdad Bendiciones Para toda su familia Que sé Que estuvo En un desespero Total Ante la búsqueda ¿Verdad? De la De la dama Que estuvo Desaparecida Como habíamos Mencionado También Continuamos Con información Que se van a estar Hablando En el día de hoy Que el gobernador Dice Que atenderán Atenderán Calor En escuelas Con Le digo O no le digo Y saludos Golny Que está conectado Desde la república Oye Gobernador Dice Que atenderán Altísima Y que podemos Hacer Nosotros Las personas Como padres También O como encargado De estos niños Que nosotros Podemos hacer Desde nuestra casa ¿Verdad? Para aliviar Lo que se puede Se pueda presentar Es la pregunta Es la pregunta Que tenemos que hacer Que nosotros Podemos hacer Es como El mejor ejemplo Cuando pasamos Por el huracán María Aquí en Puerto Rico Que fue una experiencia Wow Que sé que todos Los que lo vivimos Que estuvimos aquí Jamás Jamás Y jamás Va a olvidar Toda esa experiencia En que nos quedamos En la nada Porque eso fue así Ok ¿Qué ocurrió ahí? Muchos De nosotros Empezamos No esperamos No esperamos Por nadie Empezamos a trabajar Y a bregar ¿Verdad? En la situación A despejar camino A buscar alternativas De alimentos De agua Y todo eso Para poder Mantenernos A salvo En nuestros hogares Porque no se podía Estaba todo inmovilizado Era una realidad Ok Ante esto ¿Qué se puede presentar Ahora en estos momentos? Sabemos que ¿Verdad? Ahora mismo Se está buscando Soluciones Para enfrentar Las temperaturas Altas Pero para nuestros niños Cuando están en la calle Están allá ¿Qué nosotros Debemos de hacer? Usted tiene que hacer Ese acto De conciencia ¿Verdad? Ante Ante el peor De los escenarios ¿Verdad? Esto es un ejemplo Ante el peor De los escenarios Para evitar Evitar situaciones Pero más adelante Vamos a enfocarnos En esos temas Porque tenemos Dos temas A discutir Otra información También que tenemos Que hablar Saludando a Gorni Pero él nos comentó Algo Dalecha Vamos a leer El comentario De Gorni Que no puede leerlo Por favor Buenos días Dalecha ¿Cómo estás? Buenos días Adiós Que buenos días A todos los que nos sintonizan Cuéntanos Que este que Gorni está desde la república Que es un seguidor Fierre Como siempre A nosotros No importa la hora Siempre nos ha seguido Y me encanta Así que saludos a ellos Y allá a la UCED A todos esos estudiantes De la escuela de medicina Muchos saludos también Cuéntanos Gorni nos dice Buenos días Nadia Oscar Hoy empieza A las 4 y 6 de la tarde La primavera Así mismo es Así mismo es Como dice Gorni Así que vamos a estar pendientes A todo eso Como él nos acaba de mencionar Oye y aquí hablando Continuando también ¿Verdad? Con relación A todo lo que se va a estar hablando También empresa de Azulejos ¿Verdad? Se declara culpable De contrabando Recuerden que estos son los temas Que usted va a estar discutiendo O escuchando hoy En todos los medios de comunicación Para que te enteres Y para que estés pendiente también Oye Y no sé si ustedes vieron Una línea de luces en el cielo Y como que se paniquearon ¿Qué pasó? Llegaron los extraterrestres ¿Qué fue lo que pasó? Pues mira Quiero explicarles Qué fue lo que ocurrió Para las personas Que desconocen ¿Verdad? Pues mira Conoce aquí Las razones del avistamiento De luces azules En el cielo Si no lo sabía Más temprano Cientos de personas Quedaron impresionadas ¿Y por qué se quedaron impresionadas? Quedaron impresionadas Al ver varias luces De color azul Desplazándose en el cielo O sea Como una línea Una cosa brutal Como dicen acá Pues mira Cientos de personas Quedaron impresionadas Al ver varias luces De color azul Desplazándose en el cielo Temprano En la noche Del martes Hoy martes Esto fue por la noche ¿No? Sí Durante esta noche Y se trató De un grupo De G7 Raya 16 De 22 Escuchen bien 22 Satélites Starlink Para proveer Internet Satelital Que fueron lanzados Al espacio Anoche Desde la base Vanderberg En California Y se vieron Desde toda la isla Entre la Lo que fue La 7 y 45 A 7 y 47 pm De la noche De ¿Verdad? Del martes Que eso fue anoche Desplazándose Del noroeste Hacia el sur ¿Verdad? Pero lo Lo que llamó Pero lo que llamó Pero lo que llamó La atención Fue que Muchos observadores Percibieron Que mostraban Un color azul Esto señaló La sociedad De astronomía Del Caribe Así que mira No se asusten Era simplemente Mira Que mejor promoción Que esa Oye Recibieron una promoción Ellos mismos Ahí con Con todo esto ¿Verdad? Era los satélites De Starlink Para promover La internet satelitar Así que No Eso era Todo lo que Estaba pasando Pues No podemos negar Que fue todo Un espectáculo Para todo el Que lo pudo ver ¿No? Así Pues Las extensas Y continuas Reclamaciones De la comunidad Científica Para que Se reduzca La visibilidad De estos satélites Para que no Interfieran Las observaciones Astronómicas Y estudios Que se realizan Del espacio Desde diversos Observatorios Las empresas Space X Ha estado Intentando Hacer que Estos satélites Ya no sean Tan reflectivos De la luz solar Que reciben Como antes Señaló ¿Verdad? El SAC Oye Y Esto Este ¿Verdad? Esto es para las personas Que quizás Se quedaron con la tendencia Que sería esto Que será Lo que está ocurriendo Pues ya tienen Toda la información Oye Y continuando También En noticias El Agrede Agreden Agente Que se disponía A entrevistar A sospechoso De asesinar A ¿Verdad? Hostagenaria Y la fiscalía Le formará Formulará Lo que es un cargo De empleo De violencia O intimidación O intimidación Contra funcionario Público Y abundando Un poquito más Con relación A este tema El departamento De justicia A través de la fiscalía De Humacao Presentará cargos Hoy Martes Contra Miguel Cruz López Imputado Por agredir Por agredir A un agente De negociado De la policía Que se disponía A entrevistarlo Como parte De la investigación Que se realiza Sobre el asesinato De Petra Ramos García En el municipio Antes mencionado Y la fiscalía O la fiscal Ana Garcés Camacho Le formulará Un cargo De empeño De violencia O intimidación Contra funcionario Público En virtud Del artículo 245 Del código penal De Puerto Rico ¿Verdad? Así que ¿Verdad? Vamos a estar pendientes Porque la hostagenaria Ramos García Todavía Esta investigación Fue hallada muerta Eso de las 10 y 28 De la mañana De Tofe de Antier En su hogar En las parceras Martínez Del barrio Candedero Abajo En Humacao Así que Vamos a estar pendientes ¿Verdad? A todo lo Que sea relacionado Con esta noticia También Oye Y continuando También Con relación A ¿Verdad? A noticias Que se van a estar Comentando hoy Pues Pierluise Dice Pierluise Dice Que Especulativo Hablar De cuando Sería Un aumento De luz ¿Verdad? Y la jueza Taylor Swain Aún analiza La posible Aprobación Del par Que reducir Reduciría Lo que es La deuda De la autoridad De energía eléctrica A un 75% ¿Qué pasará Con esto? Para eso Por eso Y por esta razón Tenemos que estar pendientes ¿Verdad? No solamente Bueno Aquí a Radio Grito 1200 A toda esta programación Para que Quedas informado ¿Verdad? Del acontecer De cada instante Oye Lamentablemente Ya nos tenemos Que ir Nos tenemos Que ir Pero antes De ir ¿No? Quiero comentar Que con relación A lo que está pasando Allá en Gaza Y en ¿Verdad? Y Haití Están a borde De la hambruna Así como lo oye Esto es un tema Que se está hablando A nivel global Y tenemos que ¿Verdad? Estar alerta También Ante estos hermanos También que están pasando Por todas estas situaciones Oye Y Para el día de hoy Para las personas Que están pendientes ¿Qué va a estar ocurriendo En nuestro clima? ¿Verdad? Tenemos que Informarles a ustedes Que en este momento Para los pueblos locales Tenemos La siguiente información Con relación A las temperaturas Está en 67 grados Actualmente En el área De De este pueblo Y los pueblos inconstantes También Mayormente despejados Y máxima De 85 La mínima De 67 Y se espera Condiciones parcialmente Nubladas De 1 a 2 de la tarde Climamente Mayor nublado A las 2 de la tarde Ahora mismo Todo Lo que estamos viendo Es que Pues como mencioné De la tarde De las 2 de la tarde En adelante Es que vamos a estar Viendo un poquito más De Verdad De nublado Pero ahora Estas primeras horas Va a estar bastante soleado Ya el viernes Si se espera Un 30% Probabilidad de lluvia De haber algún cambio Lo vamos a estar Notificando Más adelante Así que Gracias A mi gente A toda mi gente Que nos sigue De diferentes puntos De nuestra isla Y del mundo entero De donde quiera Que te encuentres Bendiciones Para ti Que siempre Estás ahí Pendiente A lo que ocurre En nuestra isla Y a nivel global Que Dios me los bendiga Y se va a estar mañana Regresamos en breve Con más De Nadiosca Te escucha A través de Radio Grito 1200 El medio Que te lleva Mueblería Hogar Hot Point Nuestras ambas Y cómodas Facialidades Con la gran variedad Más grande De muebles Y enseres Para tu hogar Y de las marcas Más prestigiosas Como neveras Estufas Lavadoras Secadoras En fin Todo para tu hogar Siempre pensando en ti En calle San José de Lares Llámanos hoy Al 787-897-2245 En Mueblería Hogar Hot Point Tú vas a la segura Prestar servicio En la Guardia Nacional Del Ejército Me ha permitido Lograr muchas cosas Por primera vez Me permitió ser La primera de mi familia En ir a la universidad Esa educación Me ayudó a llegar Al primer día Del trabajo De mis sueños El que todavía mantengo Mientras presto servicio A tiempo parcial También sé Que seré la primera Que responderá Si mi comunidad Me necesita En algún momento Para obtener más información Visita NationalGuard.com Patrocinado por la Guardia Nacional Tu carrito Con los especiales Con los especiales Que solo consigues En Mister Special Especiales válidos Hasta el 27 de marzo Del 2024 Y continuamos Con Adiós que te escucha A través de Radio Grito El medio que te lleva Acabas de escuchar Acabas de escuchar Acabas de escuchar una edición más Del programa Nadios que te escucha Por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM Y 92.1 FM HD4 El medio que te lleva Esta emisora Sus dueños y comerciantes No necesariamente Se solidarizan Con las expresiones Vertidas en el pasado programa Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Pilares W227DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva